Alonso Junior, la escuela de siempre Parece preocupado porque me mire al espejo No quiero ponerme viejo y ya me veo un poco arrugada Y se rompe el espejo donde me vi la ruguita No quiero ponerme viejo abriendo tan tempranita Pero me he puesto a pensar, pero me he puesto a pensar Dichosa el que a viejo llega, teniendo hembras por demás Pagas hasta que uno quiera Pero me he puesto a pensar, pero me he puesto a pensar Dichosa el que a viejo llega, teniendo hembras por demás Pagas hasta que uno quiera Ariel Martínez, tu amor ojito En el Arribona, a vos No sé por qué me quedo, por qué tanta preocupación Si oyen ya están los viejos, también tienen su bocón El pelo tengo canoso y no me lo pintaré Compárate porque yo gozo sin temerle a la vejez Pero me cuesta pensar, pero me cuesta pensar Dichoso el que viejo llega, teniendo en brazo por demás Vamos hasta que uno quiera Pero me cuesta pensar, pero me cuesta pensar Dichoso el que viejo llega, teniendo en brazo por demás Vamos hasta que uno quiera Y de los cuarenta para allá, Alexander Ballesteros Es más sabroso ¡Ha! ¡Gracias!